Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están personas bonitas? Bienvenidos a otro nuevo video. Aquí está mi mamá trabajando. El día de hoy está trabajando. Igual allá está el Juan Diego también. El día de hoy lo que estamos haciendo, lo que ustedes pueden ver, que tenemos arena. Lo que pasa que pedimos arena y el camión no pudo entrar hasta allá adentro, sino que la dejó aquí. Para allá, muy angostita y más que todavía hay una llave de agua ahí y no puede entrar porque si pasa encima la quiebra. Como cuesta. Y lo más bonito es, pero ahorita mi mamá está con ganas trabajando porque la verdad es que ya vamos a empezarle a construir su cocinita. Poco a poco la vamos a llevar, pero ahorita vamos a empezar con lo más importante. Digamos, de empezarla. De empezar. Ahorita, pues, lo que van a empezar ahorita, lo primerito que van a hacer es el polletón. Así es. Yo quería mi polletón de chimenea. De chimenea. Ajá, y eso es lo que van a hacer ahorita, a comenzarla. Y ya después, poco a poco, entonces ya después van a poner la laminita arriba, pero vamos a ver qué dice Dios de ahorita en adelante. Como ahorita ya trajeron un viaje de arena. Ajá. Y ahí ya de aquí a mañana pasado van a comenzar ya pues a comenzar a hacer el polletón. El cajón, digamos, el cajón del polletón. Ajá. Vamos también a desarmar la cocinita vieja porque eso todavía no lo hemos hecho. Todavía no. Ajá. Y no solo que estamos con pena porque ya va a venir el agua. Sí, exacto. Y como ustedes saben bien, que ustedes tal vez ya han visto mi cocinita que ya se llueve, ya está ya que ya no. Entonces, por eso es que queremos ver cómo le vamos haciendo ahí poco a poco. La vamos a ir construyendo. Así es, poco a poco. Ajá. Vamos a ir ahí de poco a poco porque hacerla de una vez no se puede. Ajá. A encargar un poquito de bloc para el polletón. Un par de bolsitas de cemento. Ajá. Y un quintal de hierro. Así es. Ajá, parece que ahora lo van a traer. Entonces, más adelante les vamos a hacer otro video para que miren cómo va el proceso. Sí, así es. Ahí vamos a ir tomando video ya que mi mamá hoy sí ya está un poco contenta porque bueno, no la vamos a hacer de una vez, de un solo porque no podemos. No se puede ver porque ustedes saben muy bien que uno pues es pobre y entonces uno va viendo, tratando la manera de ver cómo va uno poco a poco haciéndola. Así es. Ajá. Entonces, por eso es que nos encontramos por acá. Y ahorita lo que estamos haciendo es acarreando la arena. Mi sueño era un polletón de chimenea. Un polletón de chimenea. Tal vez al fin se me va a conceder. Primero Dios, sí. Ahí vamos a ver cómo lo hacemos. Así es. Y entonces. Así es. Entonces ahí estamos. Y ahorita estamos ahí acarreando la arena. Y nos va a llevar tiempo, ¿eh? Porque lo que pasa que eso es lo malo que ahí donde nosotros vivimos no puede entrar el camión. No puede entrar el camión grande. Ajá, solo carro pequeño. Ajá, sí, solo carro pequeño. Y así no se puede entrar hasta allá. No porque hubiera estado bonito. Sí, se puede entrar allá por el campo también. Pero lo que pasa es que pusieron una portería que ahora van a jugar pelota, dice ahí en el campo. Entonces ahí sí se podía cruzar, pero ahorita ya no se puede porque le pusieron esa portería. Así es. Y por eso mejor la dejaron aquí. Ajá. Así es. Pero ahí entre todos, entre todos. Ahorita no está Chalovno que anda trabajando en otro lado. Solo está Juan Diego, Urbín, mi mamá. Así es. Este, ahí tapándole el paso a todas las motos de carro. Ajá, por eso es que las llevamos de aquí para allá para que ya se vaya desocupando ahí, digamos, el camino. Así es. Entonces, pero como dicen, yo no siento el trabajo, no siento nada porque estoy ilusionada que porque van a hacer eso. Y entonces ya muy pronto se me va cumpliendo poco a poquito mi sueño. Ajá. Así es. Así es, nosotros continuamos por acá. Ahí está el Urbín también. Ahí va a bajar un poquito de peso. Ahí va a bajar un poquito de peso el patojo. Pero hoy, 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 hoy sí tenemos trabajo de... Ay, Dios, ¿cuándo vamos a terminar de acarrearte esa vez? Sí, pero yo digo que sí, sí, ¿cómo se llama? A mediodía. A mediodía vamos a terminar. Ahorita, ya, ya con eso porque ahí viene el carro también. Un carro. El carro que, vaya que el carro sí puede pasar todavía. Y un carro pequeño, sí. Ajá. En cambio, un camión grande sí no se puede. Así es. Un camión grande sí no se puede pasar. Ajá. Ahí está el Juan Diego. Entonces, ya vino también. Ahí estás echando músculos. ¿Vos qué cargas en la boca torcida? Te lo miré allá. Por la fuerza que se hace. No, pero... No sé, verdad que así estaba con la boca torcida. ¿Estaba? ¿Ah? ¿Sí? Yo por ahora lo miré raro donde estaba con la boca torcida. ¿Sí? ¿Sí? No, un poco de trompudo. ¿Qué sí sos? Sí, porque yo lo enfoqué cuando miré que tenía la boca torcida. Entonces, ahorita voy a ir con Juan Diego ahorita a ver para dónde la estamos yendo a tirar porque... Ahí pasó el... Me voy a ir caminando. Me voy a ir caminando. Sí, para que miren la distancia que sí nos toca aquí caminar porque la verdad es que... Sí quedó algo retirado porque hasta aquí no puede entrar camión grande. Hasta aquí no puede... ¿Ah? Allá viene el urbito. Te vas a cansar. Aquí es donde vamos caminando. Ahí entró Juan Diego ya. Aquí es donde la estamos viniendo a dejar ver. La vez pasada todavía sí entró el camión, va. Y la tiró aquí a la orilla de la calle y ahí sí solo se entró la mitad. Y la mitad cayó aquí adentro. En cambio ahorita... Ya que chupo, está aquí el pato y mira por qué. Sí, porque ese palo como está botando hojas, veo. Está cambiando hojas. Está cambiando hojas ahorita. Cada rato se va, ¿verdad? Cada rato se va. Ajá. Ahorita dicen los gatitos que ya tenemos baño nuevo. Ahí están mis gatitos, ¿ve? Están mamando. Ahí se fue uno. La verdad sí porque hay veces que se venían... Cuando viene mi sobrinita y se viene a jugar. Y como los gatitos ustedes saben que necesitan arena para ir a hacer sus necesidades. Y ahí ves que encuentran popó de gato ahí en la arena. A veces agarraban los bobositos. Para jugar los bobos. Sí te lo prometo. Era regañado. Decía que eso no lo tenía que agarrar. Ahí viene mi mamá también con la carreta más chiquita. Más chiquita pero pesa. ¿Ah? Más chiquita pero pesa. Pesa. Ajá. Ahí ahorita, lo que pasa que yo ahorita aquí ando grabando. Como mi mamá, yo le iba a decir que si podía grabar ya, pero no quiere. No, es que yo no puedo. Pero ya ahorita nomás solo en esto. Ahorita la primera carreta que acarrias. Sí, ahorita la primera que traes. No la llenes mucho más. Yo no aguanto. Ajá. Sí. Solo la primera. Estas carretas más chiquitas que estas. A echar nada más. ¿Llévatela para allá? Bueno. A echar nada más con la pala. Con la pala a las carretas. Ahorita como estaban, si habían venido para acá con las demás arenas, me dime yo. Ajá. Ajá. Así es. Miren pues, sí, y hay que echarla hasta aquí más para adentro, mira, porque si no, ajá. Así es. Entonces, ya después de que yo termine de grabar este video, yo voy a empezar a acarrear también, porque también ese es mi trabajo para hoy, acarrear la arena. Así es. Así es. Sí. Y vámonos para allá, Pamu. Vámonos para allá. Y porque si no, nunca vamos a terminar. Ajá. Sí, eso, ojalá que. ¿Quién se siente aquí en la carreta? Sí. Y no me lo llevo aquí. Ojalá que, ojalá que el, el, ¿cómo se llama? El blog sí lo, sí lo puedan entrar hasta. Ay, ¿qué por qué? Es un carrito chiquito. Es un camioncito chiquito. Ajá, no es bastante, va. Sí, no es bastante, pero este, yo les voy a contar que, que ahorita pues trajimos la arena, trajeron la arena y van a traer ese poquito de blog, un quintal de hierro para comenzar el folletón, pero Dios quiere a ver cómo nos va, a ver qué dice Dios y de repente él consigue así algo otro su trabajito, a ver qué dice Dios, va nomás adelante, va a comprar un lío de lámina porque eso es lo que no tenemos. Sí, exacto, eso es lo que ahorita nos está haciendo falta, un lío de lámina. Ajá, así es. Y entonces, eso es lo que, eso es lo que nosotros no tenemos ahorita, pero eso es algo triste, a la vez estoy contenta porque me van a hacer mi folletón, pero de ahí me siento algo triste porque yo, este, ya comienza como a lluvinar un poquito y entonces, este, yo ya siento que me va a caer el agua como mi lámina, hasta toda picadita, toda picadita, así es, entonces yo, yo verdad quisiera con todo mi corazón, va a que, que se pudiera hacer mi cocinita antes del invierno, pero Dios sabe que va a hacer conmigo, va a comer, conmigo, a comer, primero Dios vamos, ajá, yo soy la que soy en la cocina, ajá, bueno, pues a ver, primero Dios a ver qué se puede hacer, entonces, yo aquí voy a dejar este video, bendiciones siempre a todas las personas, este es el comienzo de, ahorita apenas estamos acarreando la arena que se compró para empezar a construir lo que es el, el polletón de chimenea de mi mamá y ya empezar a hacer su cocinita, entonces, nosotros vamos a continuar por acá porque si sigo grabando, nunca vamos a terminar, bendiciones para todos y espero en los próximos videos y, así es, a ver cómo, cómo se va a ir el proceso, así es, entonces, nos vemos hasta la próxima, adiós, bendiciones. Bendiciones, por ahí, bendiciones.